En nuestro volumen 3 Desde Sevilla Les canta Leti Y sus penas Sabor Si te dicen que soy de mil amores Yo no tengo por qué negar Pero que mal te han informado Malos informantes tienes Solo sé que son sufridores Porque no tienen mil amores A todas las quiero mucho Pero yo no amo a ninguna Esto es para amanecer Con la tercera y con la cuarta Como dice Miguel Cirilo Todos quieren de mí un poquito Un poquito de mi pedacito Pero yo no soy tan facilito Si alguien quiera cumplir un requisito Una que tenga buena figura Una que sea como la sirena Una que tenga rica delita Rica delita Rica delita Rica delita Rica delita Rica delita Una que tenga buena figura Una que sea como la sirena Una que tenga rica delita Rica delita Rica delita Rica delita Rica delita Rica delita Cadera Caderona Mueva tu cadera Tu ricadera Ah Ja, 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 ja Cómo mueve tu cadera, ah Míralo, míralo Esa chiquilla linda Cómo mueve su cadera, vea Con la sexta yo vivo en mi casa A la quinta la tengo arrendada A la cuarta la tengo prestada La tercera vive con mi amigo La segunda trabaja en la luna La primera vendé bocadillos La segunda trabaja en la luna Y la primera vendé bocadillos Cuando todas de mí se enteraron Cada una se fue por su lado La primera se llevó un hilito La segunda se usó un cachetero La tercera se fue con su boxer La cuarta se usó un par de panty La quinta llevó una tanguita Y la sexta se quedó sin nada Por esa vida Te quedaste sin nada Y sin mí Lo que te pierdes, ah Ja, ja, ja Cómo la ves Cómo la ves Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Todos quieren de mí un poquito Un poquito de mi pedacito Pero yo no soy tan facilito Si alguien quiera compro un requisito Una que tenga buena figura Una que sea como la sirena Una que tenga rica de herita 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 Una que tenga buena figura Una que sea como la sirena Una que tenga rica de herita Rica de herita Riscaderita, 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 Riscaderita Y para el que a los doce En el Coca En el kilómetro 51 Tiputini Fabián Jonathan Fabricio Bayron Lorena Lorena Lorena